Parece que vamos como en un coche a toda velocidad y sí parece muy real, no manches, está muy pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Miren a quién me encontré! ¡Lo quiero mucho! Ya visitamos el Parque Yoyogi y el Templo Meiji y ahora vamos a la calle Takeshita, Takeshita Street, que es donde hay mucho color, sabores, diversión y un putero de gente. Típico youtuber, típico youtuber. El gatito DJ, no puede faltar. Otro letrero adorable con un pollito adorable que vende pollo frito irónicamente. ¡Wow! Vean eso, hay gente saliendo con dulces gigantes de ahí. Las crepas aquí siempre se ven pasadas de lanza, vean eso. Por fin hemos regresado de vuelta a casa. Bueno, primer departamento del viaje. Fue un placer. Hasta luego. Lo bueno es que hay elevadores en los puentes peatonales. Pues ya estamos aquí en la calle, estamos por Shibuya. Hoy nos vamos a mudar de Airbnb a un hotel. Así que primero vamos a dejar las cosas. Todavía es muy temprano como para poder entrar al cuarto. Pero vamos a dejar las cosas y luego ya saldremos a explorar. ¡Wow! Vean qué loco está ese edificio que parece que es de madera. Digo, no creo que sea de madera, pero sí. ¡Hemos llegado a nuestro hotel! ¡Apa Hotel! ¡Wow! La verdad está bastante bien, ¿eh? Este es nuestro cuarto. Ahí hay unos ganchos. Es muy pequeño y huele mucho a cigarro. La cama está mini. Tú duermes ahí, yo ahí. Aquí tenemos una tele. Ahí hay como unos controles raros. Parece una máquina para hacer arroz. Y hay muchas promociones. Hay un sprite. Espero que sea para que no huela a cigarro. Y aquí hay unos cables raros. Sí tenemos refri. Pero no sé dónde chingados vamos a poner las maletas. Quiero que vean las almohadas. Parecen de caricatura. Son 2D las culeras. Vean esto, qué clase de almohada es eso. Miren, aquí tenemos un restaurante de pez globo que creo que Homero Simpson no le gusta. No sé si se acuerdan que en un capítulo se come uno y parece que se va a morir. Y vean, aquí venden bastantes de estos que según entiendo lo tienes que cocinar con mucho cuidado porque puede ser letal. Todos estos de aquí son tés. Casi nunca le ponen azúcar. Este creo que es té negro. Muy, muy negro. Muy oscuro. Es muy fuerte su sabor. Alguna vez lo llegué a probar. El té verde, de hecho, aquí también es muy fuerte. En México nos lo venden muy azucarado. Nada que ver. Aquí tienen agua mineral con naranja, con toronja. Y creo que esto es como manzana verde. Algo que me encanta de la comida japonesa, que no en todos los lugares de sushi o de comida japonesa en México venden, es el calpis. A mí me encanta el calpis. Y aquí no hay muchas opciones, pero es bueno tenerlo en casi todos los supermercados. Aquí también hay otro. Y este creo que tiene sabor a frutas. Es buenísimo. Es uno de mis favoritos. ¿Alguien sabe qué es esto? Parece un par de gónodas, como unos huevos negros. Están muy raros. También venden pasta seca y esta es como una sección de latas. Aquí venden sándwiches con noodles adentro. Es como una torta de espagueti. Pensé que esto solo lo veríamos en México. Nunca había visto esto. Aquí te venden como un solo huevito. Parece un huevito duro, no sé si es huevo cocido. Y viene con una bolsita, que no sé si sea de miel o qué condimento pueden ponerle. Venden distintas bolsitas con fruta seca, pero vean, también venden algas, como si fueran papitas. Vean eso, qué rico. En este lugar solo venden sopas. Genial. Y hay un chorro de fila. Quiero conocer al encargado de crear estas obras de arte que hacen que se te antoje comer en los restaurantes. Porque neta, están muy bien hechos. Aunque no sé qué es eso. Ese no le salió tan chido. Vamos a comprar boletos para ir a Ginza. Que tenemos que usar otro tipo de línea que no va incluida en nuestro boleto. Primero hay que ver si se puede seleccionar en inglés. Ok, si se puede. Inglés. Queremos boleto. Tenemos que elegir este. Aquí va el billete. Aquí está nuestro boleto y el cambio. Soy un tonto, compré el que no era. Este cuesta 170 y a donde vamos cuesta 200 y ahora no sé qué voy a hacer. Vamos a intentarlo aquí. Sí, creo que aquí. A huevo. Sí, salió por acá. ¡Woohoo! Wow, vean eso. Está pasado. Está nuestro cafecito y vean, es una foto de Rigo conmigo. Aquí hay bolitas de azúcar y esto se llama gum syrup, como jarabe de chicle. Y este de aquí es coffee fresh, no sé qué sea, pero vamos a llevar uno de cada uno. Ya tenemos nuestros cafecitos impresos. Nunca había tomado uno de estos y vean, decidí imprimir una foto que tengo con Rigo. Y este otro con Niurka preguntando, ¿bailas? No, Niurka se derrite y se hunde. ¡Bolos! Nos vamos a subir a este simulador, no sé qué pecs, a ver qué pasa. Ok, nos tenemos que poner estas cosas, me recuerda a Kikas. Parece que vamos como en un coche a toda velocidad. Y sí, parece muy real. No manches. Está muy pasado. Creo que vean los edificios, o sea, parece como cajas de regalo todo. Son muy hermosos. Oigan, ¿acaso este es el muecho de rosas con ojos de tachita? El muerto. Oye, ¿has ido a Japón? Sí, se ha ido. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Follí, follé. Esto muy poca gente lo sabe, pero en este café en medio de Ginza realmente es un culto secreto para rendir tributo a Paulina Rubio. Joder, este baño se ve más complicado que mi vida amorosa. Vean, ¿qué es eso? ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, sé que eso es papel y luego vean todos estos botones, no sé qué hacen. Este pone música, vamos a ponerlo. Hola, venturetianos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en Tokio. Estamos por Ginza en un supermercado subterráneo. Este supermercado, no sé qué es ese de ahí, pero se ve buenísimo. Parece como un ferrero gigante. Vean los pasteles. Vean, esto de aquí se ve buenísimo. Es como milanesa de todo. No está en inglés ni en español, pero se ve muy rico todo. Según yo, esos palitos con pollo y una hoja saben buenísimos. Espero que sean los que recuerdo, porque saben a limón las hojas. Vean todos los tipos de brochetas que hay. ¿Alguien sabe qué son esos? Se ven super bizarros. Ándale, aquí también venden tamalitos, pero hola, bien caros. Cuestan 8 mil yenes los tamalitos. Estos también venden sushi. Según yo, esto es como comida corrida, que te venden ya un paquete con varias cosas. Estos son peces, aunque este se ve super bizarro. Vean eso, parece como un cerebro o un hígado o un tentáculo. Según yo, esto es pollito y se ve buenísimo. Tienen salmón. Vean eso, qué bien se ve. Compramos esta brocheta, que cuesta como 200 yenes. Es bastante económica, pero también bastante pequeña. Y según yo, esta hojita sabe a limón o sabe muy deliciosa. Espero que sí sea. Oh por Dios, sí era. Después de años, por fin la encontré. No sé qué es esta hoja, véanla. Vean la hojita, ¿ustedes reconocen qué es? Está buenísimo y trae como una salsita blanca también, pero está deliciosa. Según yo, sabe a limón, pero no sé qué es. Miren, venden galletitas y estas son del gatito enchortiano. Se ven muy buenas. Bueno, parecen más obleas que galletas. Estas galletas de aquí cuestan 4,644 yenes y son como camarones aplastados. Qué loco. Es muy lujoso, así que tal vez compremos cosas chiquitas para probarlas. Pero ahorita van a ver los precios y sí están un poco pasados de lanza. Pero también vamos a ver cosas muy interesantes que son gourmet y cosas que tal vez no encontraríamos en otro tipo de mercados. Pero este súper está pasado y seguro vamos a encontrar algo muy rico o algo muy raro. Vamos. Vean esta vitrina, se ve súper lujosa, pero literal es un hot cake doblado y trae frijoles adentro. No es broma que esos son frijoles. Literal esos son frijoles rojos. Es un hot cake doblado con frijoles rojos y cuesta 227 yenes. Vean, venden gomitas caras. Son las gomitas más lujosas que he visto en mi vida. La señorita súper amable vio que estaba yo de que ¡Wow! Es increíble las gomitas y nos regalaron unas. Qué rico, vamos a probarla. Ok, amigos, aquí tengo la gomita. Es la gomita más lujosa que he probado en mi vida. Creo que costaban como mil yenes, según esto. Al menos eso me dijo mi hermano, pero bueno, vamos a probarla. ¡A la bestia! Es la mejor gomita que he probado en mi perra vida. Quiero ver tú qué era cuando pones la mejor gomita del universo. ¿Verdad que está pasada? Algunos parecen pan, otros galletas, pero todo se ve impresionante. Vean eso, esto es una galleta con frijoles adentro, literal. Vean eso, son pastelitos de gatitos. También hay de perritos, hay de ovejas. Y vean, esos son de búhos. Polo, también venden chicharrón. Estas de aquí son costillas, alitas y tenemos una sección de carnes frías. Pero vean, ese pastel de carne se ve pasado de lanza y también tienen distintos patés. Vean cómo están cortados y los tienen en un sartén. 746 por una paletita. Vean esos camarones cómo están preparados, como con crema, mayonesa y naranja. Según yo, estos son unos calzones, porque para hacer empanadas son bastante grandes. No pueden faltar los sanduichitos. Wow, vean estos chocolates, se ven muy finos y caros, la neta. Estos círculos perfectos son pasteles y tienen muchísimas capas. Se alcanzan a ver todas las capitas que tienen. Y vamos a comprar este, el más chiquito, que cuesta mil yenes. Que son como pasteles cubiertos de chocolate, pero por nuestra suerte, de este lado hay unas versiones pequeñas y creo que podemos comprarlas por separado. ¿Puedo comprar uno de estos? Vean esos chocolatitos, 4600 yenes. Es toda una experiencia comprar aquí. ¿Puedo comprar uno de estos? Me dan mucha curiosidad esas burbujas con una flor dentro. Vamos a pedir una. Vean esas gelatinas de lujo, cuestan 5400 yenes. Literal, esas son bolitas de frijoles y cuestan 1199 yenes. Vean eso. Wow, qué adorables. Estos no sé qué son, pero son los más baratos, así que vamos a comprar dos. Ya tenemos nuestros mini pastelitos, que son como galletas con relleno. Wow, vean. Ese corte de carne cuesta 16200 yenes. Hay huevitos de codorniz, blancos y también rojos. Las etiquetas de las lechitas son lo mejor, aunque no tengo idea de qué son sus sabores. No sé si esto es flano queso, pero qué bonitos empaques. Sigo sin tener idea de qué es cada cosa. Solo sé si son verduras o tal vez no. Esa tiene un osito adorable, pero no sé qué es. ¿Lechuga? Esos de ahí se ven muy buenos. Parece que traen queso adentro, así que vamos a pedir unos. Y también unos camaroncitos de esos. Uno de estos. Dos. Uno de estos. Dos de estos. Dos de estos. Dos y dos. También pedimos unas tapioquitas. Pedimos este y este que es de Taiwán. Me encanta la música de John Mayer y también los jamones. Miren, venden conchas japonesas rellenas. Seguimos aquí en el mercado de lujo. Hemos comprado algunas cosas chiquitas. Compramos unas cosas empanizadas. Un secreto que tienen que saber es que si vienes de noche, muchas cosas están en oferta. Porque a la gente no les gusta que se les quede comida. Entonces también compramos esta lechita que es de Taiwán, según esto. Y tiene tapioca. También compramos unas brochetas y compramos unas empanadas que se ven muy buenas. Estaban calientitas, así que vamos a probarlas. Tienen choripán y tienen panecito cara de gato. One, one and one. Encontramos muchas cosas baratas. Nos entró el hambre y nos compramos estas empanaditas, estas albóndigas, estas bolitas. Esto que es frito, onigiris, onigiris. También estas brochetas y pollo frito. Vamos a ver qué tal. Siempre me da curiosidad probar estas. Estas son como empanaditas, realmente no pregunté de qué eran. Y estas parecen ser albóndigas, así que vamos a probarlas. Vamos a ver. Una albóndiga suavecita, deliciosa, muy rica. Me encantó. Con su permisito, esta la voy a probar con la mano porque me da vergüenza que se me caiga. Trae como verdurita y una carne. Está súper suavecita. Según yo, esto es una bola de queso empanizada y se está cayendo poco a poco. Wow. Tiene como quesito y un gravy. Ya me corrigieron y no, no es queso. Es bechamel con alguna especie de marisco, creo. Vamos a proseguir con estos de aquí. Oh, por Dios. Vamos a probar esta. No tengo idea de qué sea de cada una. Vamos a empezar con esta que tiene como arconjolí. Tiene frijoles dulces. Siente que no está tan mal. Creo que odio más los frijoles que nada, pero esta no estuvo tan mal. Vamos a probar esta, a ver de qué es. No sé qué esperar. Si esa era de frijoles dulces, no sé qué puedo hacer esto. Es como camarón molido. No está mal. Vamos a ver esta. Siento que es una albóndiga normal. Creo que estas dos, una es de camarón y la otra es como de pescado frito o pescado molido. No es tan mal. Vamos a ver qué pez con el pollo frito. No mames. Creo que acabo de morder el mejor pollo frito que he probado en mi vida. Esto no es broma. Esto no es un simulacro. Esto es un momento importante en mi vida. Y tú lo estás presenciando conmigo. Bendito sea Cristo por haber creado los pollos. Por haber inventado a la persona que inventó freír el pollo. Vamos a abrir esta bolsita que trae brochetas. Ya probamos hace rato la que tiene la hojita que es muy buena y es justo lo que estaba buscando desde hace tiempo. Pero ahora vamos a probar estas que parecen ser de cangrejos según yo porque tienen puntitos rojos. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, les tengo muy buenas noticias. Como les conté, estuve trabajando en el club de los ocho y este es uno de los puntos en los cuales más me tardé porque quería que saliera muy bien. Y como ustedes saben, el gatito Benchortiano me ha acompañado desde siempre. En mi primer viaje, ahí estuvo el gatito Benchortiano, que es este de aquí. Ustedes han visto que los colecciono y existen varias leyendas. En la isla Benchortiana tenemos una de ellas. Y pues este gatito en realidad es de buena fortuna. Dependiendo del color tiene diferentes significados. Y por eso les presento las Benchorts. Quería que fueran como algo que yo usaría. No iban a ser playeras con mi jeta ni tampoco diseños extraños. En nuestro día a día no queremos preocuparnos por lo que usamos. Simplemente usar algo cómodo, algo que se vea bien, que puedas usar con lo que sea. La neta, me preocupé un buen por la calidad. Estas son las playeras. Es algo simple, es algo cómodo, lo puedes usar con lo que sea. Lo que no quería era ser como la típica playera que va a ser tu pijama algún día. Cada gatito tiene un significado diferente. Como ustedes han visto, colecciono diferentes colores de gatitos. Pero no es como que puedes andar cargando una estatuilla por todas partes. Y en mis diferentes viajes he descubierto diferentes leyendas, diferentes poderes, habilidades que tienen estos gatitos. Y sirve como una especie de placebo. Obviamente todo está dentro de ti. Decidí que cada gatito tuviera ciertas cualidades. Está el gatito rosa, el gatito turquesa, el gatito amarillo, el gatito rojo, el gatito blanco. Y aquí dice Ventures. Vienen en cuatro tamaños, chico, mediano, grande y extra grande. Vienen en este paquete para que tú puedas tener todos. En la descripción del video va a venir un link para que los puedas comprar, el paquete de cinco. Que la neta es para que puedas tener toda la colección de una sola. También nos tardamos porque queríamos que tuviera calidad y aparte estuviera en un precio accesible. Entonces son todas estas cosas juntas. El gatito Venture Tiano, ropa minimalista, cosas simples y que puedas usarlo donde tú quieras. Y además que tuviera un precio accesible. Entonces por eso espero que las puedan checar. Espero que les gusten, que les sirvan. Y cuando las compres, compártelas. Porque no solo vienen las playeras. Viene con una carta y viene con la visa para la isla Venture Tiana. Esas también vienen incluidas. Esas son gratis, no las tienes que pagar. Pero vienen con tu paquete de playeras. Aquí van a estar apareciendo los poderes, cualidades, habilidades que tiene cada gatito. Así como en las diferentes leyendas o los diferentes países donde encuentras al manekineko. Estos tienen dependiendo del color ciertos poderes que comparten. Y no, no porque vayas a pagar en internet. Significa que tienes que usar tarjeta. Porque sé que algunos de ustedes no tienen tarjeta de crédito o débito. Puedes pagar en OXXO. Y sí, puedes pagar a meses sin intereses. Así que todo chido. Hay muchas formas de pago. Métanse en la página. Está el link a la tienda en la descripción del video. Gracias por ser parte de mi proceso. Y espero que les gusten las playeras. Tanto como a mí. Están bien pechuchitas.